Con doble N de negro N de negro, puto Mata a los pez concha tu madre Alberto, sal frente tuyo No estaba jugando Esto es Beastcloth Lo cacha Si arriba Allá vamos Eh... Puta, estoy comprando un Robocup ¿Te acuerdas de esa mierda? ¿Qué? ¿Te acuerdas del Robocup? Los Robocup de Park City No, no se lo que es Mira, y las máquinas de mierda, mixers Esas jugadas putas para la cocina Marca Robocup Ah, no, nunca había visto Ah, nunca te fijaste fácil Puta, eso es el marco Vamos Vamos Cachando heavy la situación A la orejita Tranquilo, tranquilo, tranquilo Puta madre No puedes tener un arma que se muere tanto en recargar Puta madre Si, yo era con mi arma Pero... Pero pensaba que no estaba acá atrás mío Puta madre Estaba literal atrás mío Puta madre Siempre tienes que imaginarte lo peor Mira, esa es la AMR Ah, es la AMR en modo Assault Rifle Debe ser buen NASA Debe ser buen NASA Un AMG este weón Puta, ahí la cabo ¿Dónde lo mataron? Puta, no me han se notado weón ¿Para qué te vas a joder? Me gustó donde se joder Un tuñel ese mego Un 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 Puta madre Alverja La De tu madre Un Me mató, weón Ah, ya te iba, ya estoy pasando mal Estoy... Fueando a hacerlo, weón Puta, me mató a todos, weón Digo, habíamos quedado en que mirabas a el que venía por ahí, weón Mira ahí, weón, pero me ganó Porque estaba con un SMG Vamos a cambiar la, no La otra es mi, weón Tengo que ser un spot bélico, pero puta, tiene un arma muy larga, weón A ver, tú traes una sniper esa, weón Ah, está hablando del otro No, pero el otro pibe Que está en el medio del mapa con una hija Ah, tiene un LMG de mierda, sí No, lo van a matar para atrás Son dos nomás alley We're planting at Bravo Voy a hacerla, tengo cuántas kills tiene Puta, que cagado, esto es el peor que yo Giganto seria ese, weón No, y el otro tío está en el otro lado del mapa Y algo mataron ¡Suscríbete al canal! Ponte un assault rifle así Sí, 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 sí Ni siquiera sé por qué puta, no entiendo muy bien el mapa de esta hora Un, dos, en B Ven, ven, vuela Ay, tío, no puede ser ¡Vuelve el siguiente! Mi arma tiene el Tantuki más lento de la historia, va Esto lo voy a campear demasiado, va Yo también, voy, porque me están callando ¡Vuelve el Tantuki! ¡Vuelve el Tantuki! ¡Vuelve el Tantuki! ¡Enemy planted at Alpha! Tranquila, oreja, tranquila, tranquila, que no te maten, que no te maten Se me está cayendo Estoy puyendo, estoy puyendo, estoy puyendo realmente contigo No, 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 no Por el medio, por el medio Tengo una, acá hay una ¿Vuelve el Tantuki? ¿Vuelve el Tantuki? ¡Vuelve el Tantuki! Ya Faltan dos, faltan dos ¡Acá! ¡Esta que me derramó! ¡Uy! ¡Está echado ahí! ¡Apera! La concha de su madre, lo he dejado en Luka No, no lo he dejado en Luka, tío Le cayó mi granada, mañas Le hace vida, eh Puede ser recuperado, sí Ni lo tocamos, perdón Ya, escucha, era Vamos a intentar hacer una bandida Escuchame, hay que ir al medio Hay que ir arriba, al medio Mira, sígueme por la derecha El toque, el toque, el toque Una de granada, acá Una de agentes Y esto acá No, no es que Todavía me ha matado, que no No soy un pajero Anda, métete, métete, métete ¡Shh! Un plantado Set containment El torito, perajo Bien jugado, bien a la orejita ¡Ay, mierda! La concha ha justo ya, ¿o? Madre mía, que es la ca... ¡Oh! ¡Oh! Estos proceden con el gran banco ¡Misima! ¡Misima! ¡Place la carga! ¡Detonate el target! ¡Copy left! ¡Unavidad! ¡Me arrojó ahí! ¡El rongo está en la ventanita! ¡Unavidad! ¿Por qué no muere el toro? Estoy bien ¡Nooo! Le hicieron finishing al toro, weón Voy a levantar este aim, weón ¡No puede ser tan lento con tu arma! No, Nigan es una mierda, weón Te hago malo Le hice a él finishing Ah, perdón, perdón, toro Toro crack ¡Posible, pejón! ¡Posible, pejón! ¡Se puede recuperar! ¡Se puede recuperar, se puede recuperar, weón! ¡Mien, eso está malo a todo el mundo, weón! ¡Where am I, Funtz! ¡Recupera, recupera! ¡Puta, que divertido yo jugar, weón! ¡Qué rápido se tope el tiempo, weón! ¡Jago lo demás! ¡Ay, amo! ¡Ay, amo! ¡Tienes paro una más insinuos! ¿Veces, eh? Es duro, sí Estás esperando acá abajo Ah, puta, atrás Ah, me palteaste En el, en el, en el Uy, acá al fondo, al fondo del pasillo Ya, quédate ahí, quédate ahí Sí Al fondo del pasillo Verja Al fondo del pasillo el otro bomb, creo que se movió Ah, no, lo mataste Quédate por acá conmigo, quédate por acá conmigo Por acá creo En el, en el, en el, en el, en el Tuve bomb, está en el pasillo el bomb, pero lo voy a matar No se va a ser el último Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Comió, bien, bien, me comió, me comió Al fondo del pasillo, al fondo del pasillo Ya lo oí, lo oí, ya lo oí Puedo acá, las escaleras Lo puse, lo voy para atrás Voy para atrás Bien, me he jugado Ah, pero el match que hice, man Me dejó un motor de juego En la casa, casi me cagó, me he, te voy a matar a ti Ah, ahí está Y ya está Pero si no, ¿para qué juegos, veioon? Será Es una puta madre, hay que ver que Yes Existe ese hijo de puta Qué hijo ależy Que hijo Quiero mandar a la mierda Seguimos acá Seguimos acá Lo meto, lo meto Hay que irnos acá, hay que irnos acá tranqui Cada uno mirando una esquina, osea tipo atentos como la vez pasada Seguimos acá, hay que irnos acá Cuidado, 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 no, no Te reales, te reales Ah, c***o Guarda, esta con Una shot de uns cabrasas, no? Esta con ¿Lo mataste? Puta suena, no vemos, esta a rechazo Bien, bien pilín Queda 1v1 Es el buen que esta con su chopper, asi que desplanta, desplanta Desfusea, desfusea, me gusta con su chopper creo Si, alucina Jajaja, la acabo pego así, se mete su chopper en un gol No, pero creo, creo que no era chopper Eraner, weón, era Overwatch Hilllock No sé dónde está, weón Creo que está, tipo, atrás Ya, escuchame, escuchame, esta hay que ganarla, weón Vamos igual, al medio Igualito, igualito Me está liando ahí, igual al medio Que van a morar, weón Horses de counter UAD, overhead Ahora quita cuidado Puta madre, son dos bobones con... son tres bobones, todos subiendo al segundo piso Y están con... con la mierda que te protege de las alas Y están con... con la mierda que te protege de las alas ¿Qué es? ¿Qué es ese toro, weón? ¿Por qué está ese color? Para lo mataron Queda esto no más, creo Only one Espera que planta, espera que planta, weón One Kenobi, si Es que solamente tengo esta chopper, weón, weón, tomas Final minute Cuidado que, puta, no te metas que dos coartas Porque lo weón, fácil tiene Tiene la mierda sacada Tiene la mierda sacada Ahí está Uy, puta, que ajuste, weón Fuckin' dammit, fuck I can't do it, I can keep shooting Yo no sé, le vayé, weón Yo no sé Don't be careful, guys Yo no sé No sé, no sé El piso Dejaar a la natación Sí ? ¿Cómo se está mal? 7-4-8 ¿ ese niggas es malo, weón ¡Shit! ¡Suscríbete!